Hemos determinado ya a partir de mañana trabajar en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y bueno, delineando las primeras cuestiones, ya lo hablamos con María Eugenia, mañana vamos a tener una reunión para intercambiar ideas y bueno, y agradecerle la gran tarea que ha hecho de hacer un ministerio de una política que no existía, como fue en los últimos cuatro años de gobierno anterior, la política de vivienda. La verdad, bueno, empezamos de un nivel alto, de un compromiso de trabajar en lo productivo, con reactivar a partir de la obra pública de la vivienda, la Argentina que necesitamos. Primero terminar este año y bueno, ya lanzar fundamentalmente el año próximo con una dinámica más importante, con un presupuesto mucho más importante que el de este año, como corresponde, para que ella me transfiera la experiencia que tiene, el conocimiento, los compromisos, las cosas que se están ejecutando a través de su ministerio y bueno, ya mañana será mi responsabilidad. Santiago Maggiotti, que es intendente de Navarro, me va a acompañar en la Secretaría de Hábitat y ya estamos determinando quién va a ser el resto de los funcionarios que van a estar acompañándonos.